Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Antiguo Testamento y estamos reflexionando con estos temas principales, centrales de la Torah, es decir, de los cinco primeros libros que nosotros encontramos en la Biblia, el Pentateuco. Son ya los temas elementales y fundamentales como una síntesis. Y aquí está el don de la tierra, decíamos. Y estábamos explicando qué significaba este don de la tierra. Por una parte está el aspecto histórico, concreto, de lo que significa la tierra geográficamente. El hecho de que el pueblo de Israel había perdido la tierra, pero que ahora también nosotros estamos mirando de un aspecto teológico. La escuela deuteronomista lo mira de esta manera. Y entonces, ciertamente, que después lo va a aplicar del aspecto religioso. Porque el aspecto religioso significa ese ligarse, está en relación con lo más profundo de la propia existencia. Entonces ellos se preguntan, etiológicamente, es decir, buscando las causas. ¿Cuál es la causa por la que nosotros hemos perdido la tierra? Y ellos lo van mirando del aspecto religioso. Nosotros perdimos la tierra, geográficamente hablando, porque estábamos disgregados. Políticamente hablando, porque entonces, nañaño, entendéis. Y entonces, claro, si uno está todo peleado, uno clan con clan, región con región, nañaño, entendéis. Y evidentemente que después viene uno más fuerte y nos quita todo y nos manda al exilio. Y eso es lo que había sucedido también con Jerusalén y con esta tribu de Benjamín. Ciertamente que ya en el 721, los del norte, el reino del norte, había desaparecido. Con Azurbanípal y toda esta gente que venía de Asiria, destruyó Samaría en el 721. O Paubebe, toda esa tribu se volvieron ahora con esa mezcla de diosa y pantera, de la sangre, con nuevas tribus, con nueva gente. Entonces, son los famosos samaritanos. Pero ahora nosotros miramos también en el sur lo que está sucediendo. Nos hemos alejado de Dios, dice. Nos hemos alejado de los principios fundamentales y elementales de esa religión. Religarnos a Dios. Religarnos a nuestra esencia. Eso es lo que la escuela deuteronomista nos está diciendo. Por lo tanto, ante esta consecuencia tan desastrosa que hemos pasado, tenemos que volver a rehacer nuestra nación. Esto lo encontramos muy espectacularmente también descrito en el libro de las crónicas. Porque el libro de las crónicas, después, lo que está queriendo hacer en estos 10, 11 primeros capítulos, fíjense que ustedes ahí van a encontrar una lista de genealogías, genealogías, nombres, uno detrás de otro, de las tribus, de los clanes, de estas familias. ¿Por qué? Porque ellos lo que están queriendo decir nosotros, a pesar de que fuimos al exilio, no hemos perdido nuestra sangre. Seguimos perteneciendo al pueblo de Israel. Eso es lo que está queriendo decir la tribu de Judá. Es decir, tenemos que demostrar que nosotros somos gente pura, sangre pura. Aún mantenemos nuestra nación. Hay una cantidad de nombres y nombres y nombres y nombres. Y ahí de las tribus y estas son las tribus. O sea, para decir y argumentar de que nosotros no fuimos destruidos totalmente, sino que fuimos llevados al exilio, pero aún mantenemos el clan, la tribu, nosotros provenimos, no hemos perdido nuestra identidad. Es interesante. Entonces, es una forma de defenderse, ¿verdad? Y se están defendiendo con todas las uñas para decir que nosotros somos y pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Pero qué significa esto también? Y quiere decir que cuando ellos están volviendo del exilio de Babilonia, cuando Ciro les da la posibilidad de volver a sus tierras, entonces ellos vienen a su tierra, pero no es que le reciben con bombos y platillos y le dicen, ah, Peyu, por fin, Peyu, ustedes exiliados, ustedes que fueron allá. No, esa tierra que ellos han abandonado geográficamente ahora ya ha sido también ocupada por otra gente, por otros pueblos, por otras personas. Tenemos que ingresar, tenemos que volver a recuperar nuestra tierra. Esta es verdaderamente la tierra prometida, ¿verdad? Que nosotros encontramos también de una forma analógica y de una forma muy interesante como la Biblia nos va narrando. Y es eso lo que encontramos después y vamos a entrar posteriormente en nuestro estudio sobre el libro de Josué, el libro de los jueces. Es una lucha entonces bastante difícil para volver a recuperar nuestra tierra por una parte, por otra parte también nuestra propia identidad en este lugar que Dios nos había dado, que nos pertenece, que es nuestra tierra, pero que tenemos que volver a reconquistarla. Entonces, detrás de esto, queridos amigos, no hay simplemente una lectura así fácil en la Biblia. En la Biblia tenemos que encontrar verdaderamente la clave, la llavecita para entender todo este mensaje de salvación que el autor sagrado nos está escribiendo. Es un pueblo que verdaderamente sufrió, que luchó, que se empeñó, que fue conquistando casi, por decir así, palmo a palmo esa tierra. Y esa es la tierra prometida. Entonces, eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí al estudiar también esta terminología muy importante o este tema muy importante de la tierra como tal. Entonces, por eso dice, los cielos pertenecen a Yahvé, pero la tierra se la ha dado a los hijos de Adán. Somos nosotros, pueblo de Adán, que tenemos que hacernos cargo de esta realidad de la que encontramos aquí, la tierra. Y esta es la teología de la escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista dice, sí, el Señor nos ha regalado, el Señor nos ha dado, vete a la tierra que yo te voy a indicar, nos dice, ¿verdad? De Génesis capítulo 12, una influencia de la escuela deuteronomista. Esa tierra que nosotros habíamos perdido, ahora la vamos a recuperar. Vuelvan a la tierra que yo les voy a mostrar. Pero eso no quiere decir que Dios ya te ha dado así nomás, sino que ahora va a significar una lucha, va a significar también para nosotros una pelea, una conquista. Y eso lo vamos a encontrar después, posteriormente, cuando estudiemos el libro histórico, o los libros históricos. Son cuatro libros fenomenales, los libros históricos. Incluso podemos decir hay un quinto también, porque entre ellos vamos a encontrar el libro de Ruth también. Pero el libro de Ruth casi incluso se incluye como uno de los capítulos, por decirlo de esta manera, del libro de los jueces, ¿verdad? Pero eso ya vamos a explicarlo posteriormente, ¿verdad? Cómo tenemos que mirar ese libro de Ruth, que es un libro también de cuatro capítulos magníficos, pero de una manera positiva, ciertamente, pero que siempre te está hablando de la vuelta y de la conquista de la tierra, de la identidad del pueblo, de volver a recuperar a pesar de que nosotros nos hemos encontrado fuera de nuestra nación, fuera de nuestra tierra. Ahora estamos volviendo a recuperar y volvemos a ganar nuestra propia identidad. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Cuando piensas en la iglesia, ¿qué te imaginas? Probablemente alguno de ustedes me dirá, bueno, me imagino un edificio, me imagino la capilla a la que suelo ir a misa o que conocí quizá en alguna visita. O quizá habrá otro que me diga, bueno, cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso pues en los pastores, ¿no? Pienso en los sacerdotes, en las personas que se han consagrado a Dios. Y probablemente por muchos años, pues así nos han explicado la iglesia, ¿no? Como estos edificios o estas personas. Hay una expresión que me gusta mucho, que usa el Concilio Vaticano II. Sabemos este momento que vino a revolucionar toda la forma de entender la iglesia y el mundo entero. Nos propone esta expresión para explicar lo que es la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios. Y para poder entender esto, de qué significa esto de ser pueblo de Dios, nos puede ayudar a regresar un poquito en el tiempo y ver pues el ejemplo de nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el pueblo judío fue liberado de la esclavitud en Egipto, con Moisés y cruzado en el Mar Rojo. Y este pueblo judío, este pueblo elegido por Dios que había sido liberado de la esclavitud, se consideraba así, eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y es interesante ver su travesía en el desierto, cómo Dios, por ejemplo, se les manifestaba, hablaba con Moisés, les dio las tablas de la ley. Luego, por ejemplo, les daba el maná, este pan caído del cielo, como decían ellos, que era de lo que se alimentaban, que sabemos que es una prefiguración después de la Eucaristía. Y vemos cómo, pues eso, en el Antiguo Testamento conocemos este pueblo escogido, este pueblo de Dios, este pueblo al que Dios acompaña. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, nos dice Dios en el Antiguo Testamento. Y después, ¿qué pasa? Viene Cristo. Y Cristo viene a revolucionar la historia y nos dice, oigan, este pueblo escogido, este pueblo mío, en realidad está abierto a toda la humanidad. Y sabemos, por ejemplo, los inicios del cristianismo, con San Pedro y San Pablo, cómo San Pedro quizás se enfocaba más justo al pueblo judío. Y San Pablo más bien se dedicó a los gentiles, a la gente que no creía en este Dios. Se dedicó a predicarles, a llevarles esta buena nueva, de que Cristo había muerto y lo suscitaba por ellos. Y comienza así, entonces, este nuevo pueblo, esta nueva alianza que Dios hace con la humanidad, que es la Iglesia. Y qué importante entender que todos los bautizados formamos parte de esto. Y todos tenemos un papel importante. Hay una imagen que usa San Pablo, que también creo que nos puede ayudar mucho a entender la Iglesia, que es la imagen del cuerpo místico de Cristo. San Pablo nos dice, la Iglesia es como el cuerpo místico de Cristo. Y en un cuerpo, pues hay muchos miembros, están las manos, están los pies, está la cabeza. Y uno dice, bueno, Cristo es la cabeza, y nosotros, los demás miembros del cuerpo. Y esta imagen me gusta porque nos ayuda a entender que dentro de la Iglesia, pues todos tenemos un papel diferente. Yo pienso, por ejemplo, en cuántos hombres y mujeres que se retiran del mundo y se van a un convento, una vida de contemplación, de oración, cómo ellos ahí, desde su vida de oración, desde ese lugar en el que ellos viven, esta vocación tan particular, son, a mí me gusta pensarlos a veces, como los pulmones de este cuerpo místico, que nos dan el oxígeno a todos los demás que nos toca estar ahí afuera en la batalla. Ellos, como que con su oración, nos nutren, nos dan esa vida. Y habrá otros quizá que son muy misioneros en la Iglesia y son quizá los pies que recorren hasta los últimos rincones de la Tierra. Y habrá otros que quizá se identifican más con las manos. Habrá de todo. Todos cabemos dentro de este cuerpo. Y todos, nos habla San Pablo, tenemos un carisma particular. Y sí, es verdad que los sacerdotes, por ejemplo, tienen un papel muy importante en ser estos ministros de la gracia, en ser la celebración de los sacramentos, en transmitir esta gracia sacramental a todo el pueblo de Dios. También están los laicos, que tenemos que insertarnos en el mundo y transformar el mundo desde dentro. Están las personas consagradas, que con su vida nos recuerdan que hemos sido creados para algo más, para esta vida eterna. Nos hablan de esos valores del cielo al que todos aspiramos. Y es muy bonito entenderlo así. Todos juntos, sacerdotes, laicos, personas consagradas, misioneros, solteros, casados, todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Nos dice el Catecismo que la Iglesia es sacramento universal de santidad. Y en cierto modo, para justamente poder ser este sacramento universal de santidad, lo que tenemos que hacer es permitir que Cristo reine en nuestros corazones, que Cristo reine en el mundo entero, que realmente en el mundo entero se viva el Evangelio, esos valores que Cristo nos vino a decir, esos valores del amor, de la misericordia, que tanto nos insistió con su vida. Que hagamos presente a Cristo en este mundo y juntos, como pueblo de Dios, seamos ese cuerpo místico de Cristo. Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ¡Gracias! ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. Ñandellara Ñe. Ñandellara Ñe. Ñandellara Ñe. Ñandellara Ñe. Ñandellara Ñe. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me. But then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. As great as you. I just can't sleep tonight cause I kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ the rich as it is dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. As great as you. As great as you. As great as you are on my mind. Queridos amigos, seguimos con Yandiyar Añe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos esenciales de este caminar bíblico en el Antiguo Testamento, ciertamente. Ahora estamos mirando el don de la tierra. El don de la tierra, ustedes saben que comienza ya desde el libro del Génesis, desde la creación, podemos decir, y termina con cielos nuevos, tierra nueva, como nos habla el libro también del Apocalipsis. Es decir, es un elemento fundamental, es un elemento teológico que nos ayuda a entender que la tierra no se va a referir, entonces simplemente a un pedazo de 12 metros por 30, algo así, ¿verdad? Como un pequeño pedazo de tierra donde yo tenga que realizarme. También, también, si nosotros vamos a ser memorial, podemos decir así, porque con eso estamos entendiendo que cada cristiano, cada persona, hijo de Dios, necesita un lugar donde realizarse. pero esto implica mucho más, ¿verdad? Que simplemente el aspecto geográfico, decíamos. Necesita también el aspecto de la formación, necesita también el aspecto de un acompañamiento para que el hombre se realice plenamente en ese lugar donde está viviendo. Y todos necesitamos eso. ¿Alguna vez es más fácil decir, bueno, tenemos que disminuir la población, tenemos que disminuir la Imboriahua, la Andoikoya, la Andombapuquaea, la Andoguerekoia, entonces, la Oikomihanwa en un lugar porque no es capaz. Y ciertamente, es fácil decir eso. Es fácil rechazar y dejar de lado. Es más difícil el comprometernos y ofrecer educación, ofrecer el elemento esencial para que el hombre se pueda realizar sobre la tierra. Y por eso, entonces, estamos hablando de este don magnífico y maravilloso que Dios nos ha regalado. Y uno de los dones esenciales y fundamentales en la Biblia, por lo menos, se pone como el elemento básico, la columna vertebral, el don de la tierra. Y seguimos entonces mirando. No puede sorprender el ver que la tierra y sus bienes materiales ocupan un puesto importante en la revelación divina. Entonces uno dice, en la revelación divina. Nosotros pensaríamos en la Biblia, en la Biblia es hablar de Dios, hablar como Dios se manifiesta, hablar como Dios nos vilumbra. sin embargo, nos puede sorprender que te hable de un pedazo de palmo de tierra. ¿Qué tiene que ver? Pero esto es inmanente. Yo hablando de la religión, quiero ver angelitos, quiero ver entonces cosas maravillosas, cosas mágicas que se realizan. no señor de la escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista comienza a poner el pie en la tierra, es decir, a pisar tierra. Desde ahí tenemos que entender la realización plena del hombre. El hombre es un ser concreto y a este hombre concreto, histórico, tenemos que darle su realización, pero teniendo un lugar donde tenga que realizarse. Y para que pueda realizarse en ese lugar, necesita educación, necesita comprender, necesita saber su historia, necesita estar formado, necesita tener los instrumentos fundamentales y esenciales para que este hombre pueda realizarse. Pero eso quiere decir entonces que le falta formación, le falta educación. Me hace recordar esto algunas frases maravillosas de Monseñor Imáel Rolón cuando justamente luchaba por la dignidad y el respeto de la persona. Claro, él como salesiano, hijo de Don Bosco y la pedagogía, la educación es el elemento fundamental, es el number one para que nosotros podamos entender la realización del joven, la realización de la persona y la realización entonces de una nación, de un pueblo, de una comunidad. La ñandenda ya huere coino a ye paopea, la ñandeta oino, en síndesis, no sabemos utilizar porque no le ayudamos y no le dimos la formación, ciertamente que después entonces vamos a quedar siempre en la ignorancia y no vamos a poder progresar, no vamos a poder ir adelante. ¿Qué va a ser la solución después? Disminuir la población, tenemos que matar a aquellos que no funcionan, a aquellos que no producen la peña y entonces ahí estamos entonces contra el evangelio, estamos contra la palabra de Dios, estamos contra Dios, contra nuestro creador, estamos pateando contra nuestra olla, ¿verdad? O contra la vida, quiere decir eso. Génesis capítulo uno nomás y nosotros leemos bien y entendemos bien ya vamos a comprender que Dios nos ha dado todo. Dios capítulo uno versículo veintiséis del Génesis nos crea a imagen y semejanza de él con nuestras limitaciones pero con nuestras capacidades y después continúa dice les doy todo esto, toda la creación ustedes tienen que dominarlo entonces nosotros tenemos que ser capaces de dominar la tierra, tenemos que ser capaces de resolver los problemas que encontramos por nuestras propias limitaciones, las limitaciones en las que nos encontramos como comunidad. En el capítulo dos, versículo dos en adelante dice que Dios va y descansa, ese descanso de Dios, ¿qué significa entonces quiere decir que ahora Dios pone en las manos del hombre para que pueda conquistar la naturaleza, para que pueda conquistar la creación, para que pueda trabajar justamente sobre la creación y pueda ofrecer lo mejor de sí mismo a quien y al mismo hombre, es decir, a la misma sociedad, a su misma familia, a su misma comunidad, pero somos nosotros entonces los responsables de llevar adelante esta creación, no podemos decir nosotros que no tenemos la capacidad de llevar adelante o de transformar o de resolver los problemas aquí en este mundo donde nos encontramos, entonces hay mucho por trabajar aún, pero para eso tenemos que entender desde Dios y entender desde Dios significa entender desde los valores supremos, esenciales y fundamentales que hemos recibido de la misma creación, porque Dios nos ha creado, pero nos ha creado con la capacidad suficiente, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos, no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Música Música Queridos amigos, ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Música 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 Desde siempre para siempre Tu presencia es real Por los siglos de los siglos Tú me acompañarás Derrama Derrama Tu gracia Sobre Tu pueblo Tu madre nos guía Nos lleva hacia ti Eres Eres santo Eres bueno Cielo y tierra Cantar Cantar Un alabaz A ti Eres santo Eres bueno Cielo y tierra Cantar Un alabaz A ti Desde siempre Desde siempre Para siempre Tu presencia Es real Es real Por los siglos De los siglos De los siglos Eres santo Eres santo Eres bueno Cielo y tierra Cantar Un alabaz Eres santo Eres santo Eres bueno Cielo y tierra Cantar Un alabaz Un alabaz A ti Eres santo Eres bueno Cielo y tierra Cantar Un alabaz Un alabaz A ti Un alabaz A ti Queridos amigos Estamos volviendo Con Yandiyara Ñe Antiguo Testamento Reflexionamos Sobre los temas Particulares Elementales Fundamentales De la Torah Estamos hablando Del don De la tierra Y nosotros decíamos Que nos puede De sorprender El ver Que la tierra Y sus bienes Materiales Ocupan un puesto Tan importante En la revelación Divina En la revelación Divina En la Biblia La tierra El don de la tierra Ocupa un puesto Demasiado importante En la Biblia Va a piopea Como si fuese entonces Que la tierra Es lo elemental Será Que yo no estaba pensando Que tenía que ver Angelitos Tenía que ver Cosas mágicas Tenía que ver Relámpagos Y un dios Que se va manifestando Y va hablando Y va Haciendo como un Taumaturgo Verdad Que realiza milagros Aquí y allá Y muestra su poder Cambiando un sapito En un elefante Como los dioses Como los dioses Mitológicos De los griegos Como Zeus Etcétera Etcétera La ebiopea El dios de la Biblia No es eso El dios de la Biblia Es un dios Que se encarna Es un dios Que entra En la historia Un dios Que camina Con el pueblo Un dios Que está Al lado del hombre Pero que Él se fue A descansar Estar descansando Significa Mi hijo Yo te acompaño Pero sos vos El que vas a trabajar La responsabilidad Significa eso Queridos hermanos Que lindo que es Esto que nosotros Encontramos en la Biblia Pero para que Entendemos Que es lo que El autor sagrado Y la teología De este pueblo Y de esta gente De esta comunidad De esta iglesia Opea con la iglesia La iglesia que reflexiona Y que entiende Su caminar En el día a día Eso quiere decir iglesia Entonces Tenemos que dejar Ya De macanear Y decir Cualquier cosa Sobre todo Ahí los protestantes Y las sectas Que totalmente Dicen cualquier cosa Cuando te leen En una forma litera Como una cosa mágica Por que la palabra de Dios Por que la Biblia Te dice Etcétera Etcétera Si la Biblia te dice Pero tenés que entender Por que está diciendo eso Y de donde Está sacando todo eso La Biblia Por que lo está diciendo De esa manera Cuál es la preocupación Y el problema Es la comunidad El problema Es el hombre Que muchas veces Justamente Está queriendo Hacer esto Que ellos muchas veces Están haciendo O sea Separar al hombre Individualizarlo totalmente Y dejarlo fuera De la comunidad Yo, yo, yo Y Dios Yo me confieso con Dios Yo con Dios Ya solucionarlo Hacer problema Yandei Yarni Eso es egoísmo Total y absoluto Es iglesia Lo que hay que hacer Iglesia significa Entonces comunidad Es encontrarse En lo más profundo ¿Verdad? Del hombre Donde el hombre Se puede realizar Y ahí está la comunidad Bueno Vamos a seguir Un poquitito más Queridos amigos ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque aquí Nosotros encontramos El nexo Con el hombre Entonces Arrastró Al drama Del pecado Y luego viene La propuesta De la salvación ¿Qué significa esto? Que el hombre En esta reflexión Suya Del exilio El pueblo Que se encuentra Bajo una experiencia De Del exilio De la debacle ¿Verdad? Que sucedió En ese momento En que ellos Fueron exiliados Ellos descubren Y dicen Bueno Nosotros hemos perdido Todo Hemos perdido Nuestra propia dignidad Hemos perdido Nuestra propia Identidad Fuimos al exilio Porque no pudimos Unirnos No pudimos Trabajar juntos Hemos pecado Hemos pecado Contra Dios Significa Hemos pecado Contra la comunidad Hemos pecado Contra nuestra propia Dignidad Hemos pecado Contra nuestra propia Identidad Porque Teníamos todo Y sin embargo Nos fuimos capaces De utilizar Es decir Dios te dio Una bomba Atómica ¿Verdad? Vino tu enemigo Ande en boca Puedes hacer la bomba Atómica Él ande bomba Atómica Tu inteligencia Tu libertad Tu voluntad De trabajo Tu capacidad De amar Y de hacer las cosas Que funcionen Ahí está tu bomba Atómica Nosotros ya tenemos Todo por dentro Tenés que despertarte Tenés que entenderte Tenés que conocerte Tenés que saber Tu propia identidad Quien sos vos Y no te dejes Llevar Entonces Simplemente Por las cosas Pasajeras Por las cosas Que brillan No todo Aquello que brilla Es oro Y sin embargo Nosotros Con nuestra ignorancia Pensamos Que es así ¿Verdad? Entonces Es como que vamos Detrás de aquello Que brilla Y no es eso Entonces Queridos amigos Queridos hermanos Bueno Vamos a seguir Un poco más El misterio De los Orígenes De la tierra ¿Cómo entonces Comienza esta tierra? ¿Verdad? Que va a ser La base Para nosotros Para poder Después hacer Nuestra teología Y para hacer Nuestro camino Entonces ¿Cuáles son los orígenes? Vamos a mirar un poco Y que encontramos Ciertamente En la Biblia Pero siempre Lo encontramos Desde un sentido Teológico profundo La tierra Creación Y propiedad De Dios Primer elemento Mojubén Es decir Lo que Dios Nos ha ofrecido Y lo que Dios Nos ofrece Es la tierra Pero atención Esta tierra Que Dios Nos está ofreciendo Es Propiedad Suya La tierra Es propiedad De Dios Que bueno Que es esto Entonces Predicar aquí En nuestra nación En nuestro país Donde muchas veces Nos adueñamos Pero nos adueñamos Pero así Sin pelos en la lengua Y nos adueñamos Sin tener sangre En la cara Muchas veces Decimos Y usamos Esa expresión O sea Nos hacemos Sin vergüenza No tenemos vergüenza Entonces Entonces asumimos Esa es una expresión Que he utilizado Mucho Monseñor Ismael Rolón Somos Sin vergüenza ¿Qué sin vergüenza? Hay que ir por un Formal Que Y 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 Yo pienso que es muy interesante Cuando él está diciendo En el principio Creó Dios el cielo Y la tierra Y justamente entonces Nos está diciendo Que el dueño De la tierra Es Dios Es Dios A quien nosotros Nos debemos Y desde ahí Tenemos que comenzar A hacer nuestra teología Nuestra reflexión Volvemos enseguida Con Maña De Yarañe Antiguo testamento Por el año De la Eucaristía Nyan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Capitán Vado Ciudad De Luque 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la Iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse, antes que nada, en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Yandiyar Añe Antiguo Testamento. Estamos hablando del don de la tierra y estábamos recordando esa expresión tan interesante de Monseñor Ismael Rolón. ¡Qué gran arzobispo! Y qué gran obispo luego también de nuestra historia paraguaya. Pero porque era una persona que hablaba, que decía las cosas y se nota que tenía una teología muy grande. En una de las entrevistas que hicimos al Padre José Sanardini, otro de los grandes salesianos de la historia del Paraguay, que aún está trabajando y está haciendo tantas cosas, pero de una forma muy callada. Él es un antropólogo grande, un gran pensador. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí él recordaba cuando comenzaron las obras de Limpio. Lastimosamente después se fueron desvirtuando y siempre cuando no conocemos la historia y cuando simplemente queremos hacer lo que a nosotros se nos canta, ¿verdad? Y seguimos por una ley y por esto y que aquello, y porque hay un documento y que eso me avala a mí y puedo hacer lo que quiero. Sin pensar, ¿verdad? Justamente lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que nosotros estamos reflexionando. Mirar el pueblo, mirar la gente. Claro, ahí pues miramos también nuestros intereses mezquinos, ¿verdad? Muchas veces porque estamos en una situación que también no nos va bien, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera queremos solucionar. Y entonces pasamos incluso sobre otros principios, incluso principios bíblicos, atención, porque aquí está el don de la tierra, pero que mira siempre mucho más. Esto es lo ideal, ¿verdad? Esto es lo ideal. Bueno, después cada uno se arregla, como dice, del aspecto muy particular. Pero recordemos que el aspecto particular se puede solucionar de otra manera, con mayor inteligencia, ¿verdad? Y entonces pensar, mirar, reflexionar y luego tomar decisiones. Lastimosamente, algunas veces el sentido común, como se dice, sentido común, es lo menos común, ¿verdad? Entre nosotros. Ese es un chiste, ¿verdad? Pero el sentido común es lo que más nos falta, es lo menos común entre nosotros, dice. El sentido que tiene que ser común para todos. Bueno, fíjense lo que la Biblia, esta es una reflexión al 100% de la palabra de Dios, esta es una reflexión que nos llega desde un ideal, como decimos siempre, ¿verdad? También cuando Hechos de los Apóstoles está hablando sobre la comunidad ideal, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, desde el 42, ustedes comiencen a mirar. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí también la palabra de Dios nos habla siempre de una común unidad, comunidad, buscando el bien de la comunidad. Aquí cuando se está hablando en Génesis capítulo 1, 26, e incluso antes, porque comienza ya desde el capítulo 1, 1, entonces aquí cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces nos está hablando como un don, como un regalo y como propiedad, decíamos. Es Dios el dueño, es Dios entonces el propietario de la tierra, el propietario de la creación. Él crea todo, ciertamente, que va a poner a disposición del hombre. Y por eso después incluso, en el 1, 26, dice que los creó a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza suya. Es decir, si Dios es el propietario, ahora Dios nos crea a nosotros con algunas características suyas, características de Dios. Imagen significa eso, que nosotros fuimos creados con características de Dios. Pero atención, pero después dice que a semejanza, no somos iguales, no somos dioses. Tenemos capacidades, propiedades, características de Dios para llevar adelante, ¿verdad?, esta creación. Entonces, para llevarlo bien adelante. Entonces, por eso, la Biblia presenta dos cuadros sucesivos de esta génesis, de este inicio de la tierra. El primero es lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Que es incluso anterior al hombre. La tierra es anterior al hombre. La creación de la tierra es anterior al hombre. Pero que está ordenada al hombre. Es que linda esta reflexión, queridos amigos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque desde aquí viene la esencia fundamental para nosotros, los hombres, de cómo tenemos que utilizar lo esencial, lo fundamental, la base, para que entendamos cómo pararnos ante la tierra, ante el don de la tierra. Cómo tenemos que pararnos. Dice que esto está antes que nosotros, pero está en orden a nosotros. Qué lindo. Quiere decir que no te pertenece de cierta manera porque le pertenece a Dios. Y entonces, y cuando estamos aquí sobre el mundo, ¿qué hago yo con la tierra? Eso que yo deseo, eso que yo tengo. Y bueno, Dios te está prestando. Para que te desarrolles, para que tengas tu dignidad, para que te sientas bien ahora, para que te puedas realizar. Pero no te lo vea, vea como me lleva. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar a pensar y hacer nuestra reflexión. Upepe la añadeña y contener un poco de filosofía. Upepe la añadeña y contener verdaderamente una formación y una educación humanística. Es decir, una formación humana, una formación del hombre. Upepe dice la formación humanística. Que nos dé la capacidad de pensar en favor del hombre. Es decir, la formación humanística. Que pensemos la gracia de Dios, pero que está a favor del hombre. Y por eso nos está diciendo, la Biblia presenta dos cuadros sucesivos. Por una parte, entonces, diciéndonos que la tierra está antes, es anterior al hombre. Y en una segunda escena nos dice, está supeditada al hombre. Te entrego todo, heñandeña de llana. Capítulo 1, 26, 27, 28, pelentepeada del libro del Génesis. Y ahí dice que nos pone, nos pone a nuestro servicio. Está supeditada a nosotros. Miremos un poco, ¿verdad? Ese capítulo, porque es interesante este don de la tierra, que es la base, decíamos, incluso de toda la Biblia. Esta es la base de toda la Biblia. Comienza luego así. Vamos a buscar el versículo 26. Vamos a comenzar ahí con la creación del hombre. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso ya dijimos. Que le estén sometidos, ahí están, los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano, a su imagen. La imagen de Dios los creó. Los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multipliquense, llenen la tierra, llenen la tierra, ¿verdad? Y sometanla, ¿se dan cuenta? Llenen la tierra y sometanla. Es el elemento fundamental, ¿verdad? Que nos está mostrando. Multipliquense, llenen la tierra y sometanla. Y bueno, y después sigue el 29, pueden seguir leyendo ustedes, pero aquí está la riqueza que recibe el hombre de parte de Dios. La tierra está antes, pero está supeditada al hombre. Yo les doy todas las plantas que producen semillas en la tierra, todos los árboles que den frutos con su semilla. Ellos les servirán a ustedes. Está supeditada al hombre. Hayeipuruana para la comunidad. Tenemos que utilizar para nuestro beneficio. Y es allí donde nosotros nos vamos a identificar plenamente que somos los que estamos ahora co-creando con Dios. Somos co-creadores con Dios. Llevamos adelante entonces esta vida tan hermosa que Él mismo puso en nuestras manos. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir esta reflexión porque es muy profunda y es muy rica. En la medida en que entendamos esto, ciertamente que después también vamos a enriquecernos. Primero nosotros y después vamos a entender que tenemos que ayudarnos todos y que tenemos que salir a flote, pero juntos como comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyarañee Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!